Muy buenos días. Estamos aquí en Dioradio. Nos toca hoy el tercer capítulo de Derecho Inteligente. Hablando de derecho, pero sin la ley. Es más, al margen de la ley. Estamos en Dioradio. El director general, Miguel de Oliveira, y en los controles está Jalen Acevedo. El día de hoy vamos a hablar con un gran amigo. Es Pedro Raz. Pedro es abogado también, pero antes de presentarte lo que hace Pedro, voy a poner aquí como unas normas de juego. Vamos a hablar de derecho, pero sin ley. ¿En qué sentido? No vamos a hacer que sea el artículo cual, el artículo tal, pero vamos a hablar de las instituciones jurídicas. Está muy bien. Pedro Raz es abogado de la Católica. Somos compañeros de la misma universidad y es especialista en el tema de lo que son instituciones financieras y de seguros. Pedro también tiene gran experiencia en el mundo de los seguros, también de finanzas y banca, y actualmente es profesor de instituciones financieras y de seguros en la Universidad Metropolitana. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Roberto. Mira, háblanos un poco, antes de entrar a los temas de las instituciones de seguros y de banca, la importancia en general de la banca y el seguro para la humanidad, porque a veces la gente cree que es una cosa menor. Cuéntanos un poquito. No, para nada. Es algo verdaderamente importante, ¿ok? Tanto, fíjate, la banca como tal, pues intermedia, su labor es la intermediación en el crédito, ¿ok? Con lo cual, todo lo que implica apalancamiento, financiamiento, pues es vital para el desarrollo de las sociedades y de los países. Sumado a eso, imagínate tú que, por ejemplo, una persona pues pierda por un evento catastrófico de la naturaleza, las garantías que otorgó al banco para poder garantizar ese crédito. Pues evidentemente, este, se queda sin forma de pago, se queda sin negocio y adicionalmente se queda sin el bien que garantiza ese crédito. Entonces, ahí entra, ¿ok? Lo que es la institución de seguro o la actividad aseguradora que permite garantizar a aquellas personas, a aquellas instituciones bancarias que otorgan los créditos, pues que en caso de que esa garantía se pierda, pues lógicamente va a haber un seguro que los va a cubrir. Esto garantiza confianza, esto da confianza a lo que son los sectores industriales, los sectores comerciales, a lo que es el sector servicio, al sector productivo, ¿ok? O primer segmento. Estamos hablando de, bueno, por supuesto, agricultura, manufactura, estamos hablando de servicio, el sector servicio, que es el tercer segmento. Entonces, bueno, básicamente las instituciones bancarias y las instituciones de seguro lo que dan es generan confianza, es decir, solidez en que van a existir los recursos para poder crecer, ¿ok? Para apalancar el crecimiento y la actividad aseguradora, pues se garantiza esa cobertura de riesgos, ¿ok? Para que en caso de que esos, esos activos, esos patrimonios se pierdan, pues venga una compañía de seguro y los indemnice. Recientemente, y sabes que no vamos a hablar de la ley como tal, pero recientemente hubo, se fue dictada una ley, fue publicada una ley del sector asegurador. Sin entrar en detalle de la ley, ¿cuál es la fotografía de la industria del seguro y de la banca en Venezuela? Bueno, te voy a dar solamente un índice, ¿ok? En Venezuela solamente están asegurados el 5% de la población venezolana. Es decir, con eso te digo, creo que todo. Es decir, nosotros no somos un país con cultura de seguro, nosotros necesitamos que eso se masifique, necesitamos crear conciencia sobre los seguros, o sea, sobre lo que, la importancia que tiene la actividad aseguradora en el país, y ese índice tenemos que hacerlo crecer lo más posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esperemos que esta nueva ley pueda generar los canales suficientes para poder masificar los seguros y garantizarle a la mayor cantidad de la población un seguro que le permita cubrirse sus necesidades básicas. Es imposible que ninguna sociedad surja si no existe, ¿verdad?, una base financiera, por un lado, y la otra del seguro. Exactamente. Creo que los costos, porque uno cuando ve la diferencia de primas aquí es costoso, pero es por eso, porque, digamos, nada más un 5% significa que la operación tienes que sacarlo de esos 5%. Si tú masificas, por supuesto, va a haber una disminución general y todos vamos a poder, digamos, contar con un seguro que abarque mayores riesgos. Sí, hay una necesidad imperiosa, ¿ok? O sea, sobre todo para la base de la pirámide de estar asegurado. He tenido oportunidad de acompañarte en par de clases. La más reciente fue hace par de semanas en la Universidad Metropolitana, pero una que yo recuerdo muchísimo fue cuando viajamos a Punto Fijo, que te invitaron allá a la Universidad de Falcón. Pero lo que más me gustó era que no estaba dirigida a profesionales del derecho, si bien había aseguradores, pero era como a público general. Y tú y yo hemos tenido muchísimas conversaciones sobre la importancia de que la cultura general se nutra de qué es un seguro, cuáles son las distintas instituciones que conforman el contrato de seguro, por qué un seguro es tal o cual. Incluso la gente cree que es una viveza tener seguro y estás, digamos, trampeando el seguro porque pusiste un par de ejemplos de eso. Sí, claro. Entonces, me gustaría, ahorita nos están diciendo para ir a música, luego de la música, nos hablaras ya un poco sobre las instituciones del contrato de seguro. Perfecto. Bueno, aquí vamos entonces con música y al regreso vamos a hablar sobre eso.